Acanquén, Tecó. Avanzando 8 kilómetros, nos encontraremos con el pueblo de Tecó. En este lugar, podrá visitar el convento dedicado a la Virgen de la Asunción y una iglesia construida sobre la base de una pirámide maya, donde podrá observar la gran cantidad de piedra labrada, un impresionante altar y muchas pinturas. Entre otros de sus atractivos se encuentra el Palacio Municipal y una gruta con varios cenotes de singular belleza. Aquí también podrá encontrar numerosas artesanías realizadas por manos yucatecas.